Hermanos, la primera lectura de hoy está tomada de la Carta a los Romanos. Efectivamente, desde el día de ayer hemos iniciado esta lectura, que nos irá acompañando durante unos buenos días. El esquema general. La propuesta de Pablo en esta carta creo que hay que tenerla clara desde el principio. Básicamente, lo que nos presenta Pablo es que nosotros, seres humanos, seamos judíos o no judíos, es decir, sin que importe qué pueblo o raza eres, nosotros necesitamos de Dios. Y la razón por la que necesitamos de Dios es porque sin Dios nos hundimos. Nos hundimos en el pecado, que es lo que presenta la primera lectura de la misa de hoy, o nos hundimos en la incoherencia, que es lo que presenta el capítulo segundo de esta carta y que veremos pronto. Y la incoherencia consiste en que uno, si es judío, si ha crecido en el ambiente judío, tiene mayor claridad sobre lo que es bueno y lo que es malo. Pero una cosa es tener claridad y otra cosa es tener coherencia. Una cosa es tener claridad sobre lo que es bueno y malo, y otra cosa es tener coherencia. Y coherencia significa que si sé lo que es bueno, lo practico. Pues básicamente lo que va a decir Pablo es que sin Dios caemos o abiertamente en la depravación, que es lo que muestra la primera lectura de hoy, o caemos en la incoherencia. Es decir, en el pecado, pero pecado a sabiendas. O sea que, o pecas desaforadamente, como es lo propio del mundo pagano, o pecas a sabiendas, lo cual engendra otra manera de asco, que es lo que ha sucedido muchas veces con el pueblo judío. Y eso nos presenta un panorama supremamente oscuro. Porque entonces, la carta a los romanos lo que nos va a decir es que estamos atrapados, no judíos, como es el caso mío, porque yo pues no vengo de familia judía, no judíos, o judíos, venimos de distintos lugares, de distintas razas, pero en el fondo estamos encerrados en una realidad que se llama pecado. Y esa realidad no tiene escapatoria simplemente porque tú tengas la ley, como ya la tenían los judíos. Sí, es maravillosa la ley, preciosa la ley, todo lo que tú quieras sobre la ley. Pero, ¿de qué te sirve tener la ley si en el fondo eres un incoherente? Si en el fondo lo que pide la ley, empezando por que le des a Dios el primer lugar, no lo estás cumpliendo. Entonces, ¿de qué te sirve tu ley? ¿Qué es realmente lo que trae esa ley a tu vida? Esa es la pregunta, ese es el punto. Así que, la carta a los romanos va a ir siguiendo ese esquema. Primero, mostrarnos cómo estamos todos encerrados en una realidad terrible que se llama pecado, ya sea abierta, descarada y desaforadamente, como sucede en el paganismo, o ya sea de modo un poco doble, un poco hipócrita, un poco, podríamos decir, astuto, que es lo que suele suceder en el judaísmo, pero estamos encerrados en el pecado. Y, por lo tanto, estamos imposibilitados de llevar una vida auténticamente digna, una vida auténticamente humana. Pero hay una solución, y esa solución es la que Dios mismo nos ha dado, con su Hijo. Y el valor infinito del sacrificio de su Hijo, y la súplica eficaz de ese Hijo que ha pedido el perdón para nosotros, marca una diferencia. Esa diferencia tiene un nombre muy técnico en San Pablo, se llama justificación. La justificación es aquel acto de reconciliación con Dios, de transformación interior, que hace que nosotros quedemos a paz y salvo con Dios, y podamos empezar una vida nueva, que ya va a ser una vida en el espíritu, por el cual llegamos a ser una comunidad, que a su vez es capaz de transmitir la fe. Ahí tienes el resumen, ahí tienes el resumen. La humanidad encerrada en el pecado, como se destaca especialmente en la primera lectura de hoy, o esas cosas tan claras que dice San Pablo, las depravaciones, particularmente depravaciones sexuales de hombres y de mujeres. Qué bueno escuchar esto en nuestra época, donde prácticamente se canoniza todo tipo de depravación. Entonces, todos encerrados en el pecado, pero a todos se ofrece una esperanza real a través de la fe, porque la fe es la que nos permite abrirnos al regalo de amor que es Cristo. Y nosotros recibimos en la fe a este Cristo, y nosotros acogemos en el amor a este Cristo, y nosotros recibiendo a este Cristo como Salvador nuestro, entramos a una vida nueva en el espíritu, y podemos llegar a ser una comunidad que vive en la caridad y que propaga el Evangelio a otros. Esa es la carta a los romanos. Como te das cuenta, es un documento que va así, directo, directo, al corazón de lo que significa ser cristiano. No en vano, esta carta ha tenido tanta repercusión en la historia de nosotros los creyentes. Que Dios te bendiga. Vamos avanzando en este camino, y espero que no solo te sea útil, sino que lo disfrutes tanto como yo.